Música ¿Cuántos has dicho? Amar 8 Sosti Berati Amabi 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 Amar punto Tine A Rastro, rastro ¿Pasó o no? Munduco, Inchecturica, Indarchuena Munduco, Inchecturica, Andiena Cucaracha La mantis esa Yo que sé La cucaracha, la hormiga La besomorro Esa una o no Joder, es que hay 80.000 bichos, primo Escava Anchoa en Iruña Anchoa en Iruña Anchoa en Iruña Chanterea 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 Dina que albera abidú más, eh? La Chanterea Emanzipatzea osozaia da. Udala. 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 Euskal Kirolaren zatezago dirulaguntzarik. Eta hau zonetan daudela cultura taldepillo bat eta Kirol taldepillo bat, beti gabilza ezin jan. Cada vez que quieras hacer algo como joen, parece que tengas que pedir permiso a alguien o algo. Pues que todo lo que te pueda surgir como nuevo, innovador, diferente, extraño o loko pues está visto, pues como está concebido. Extraño, diferente y loko. Como gastes, no? Pues claro. Entonces, pues muchas veces parece que tienes que justificar cualquier cosa ante algo, digamos una sociedad, ante un... ante algo que tengas que justificar cualquier actitud de innovación juvenil. Cuadrillak denborantzear aldaketak jasanditu. Ze motatakoak? Ez dakit, ze aldatu den gu ure kuadria batuzen ezkabako gastetxean, esan desakegu. Eskabako gastetxean! Haurri! 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 ¡Suscríbete al canal!